Ahí vemos la casita y un poquito más arriba la casa de madera, aunque está caída, el satélite la ha cogido y entonces se puede poner. Luego en la otra parte hay como dos contenedores que se podrían forrar de madera, poner suelo y demás y serían como dos casas también o dos mobile homes. Todo esto es la finca, tiene aguacates, tiene el pozo, tiene ahí almendros, viñas, olivos y además tiene otra ruina más que también se puede construir, que estará ahí en esa zona donde está el coche, un poco por debajo. Un sitio muy tranquilo, en plena Axarquía, a 20 minutos de Vélez y 45 de Málaga.